¡Carmón! ¡Papo! ¡Estás listo! ¡Papo! ¡Papo! ¡Diezones! ¡Se los damos en tres, dos, uno! Yo soy la bestia del hardcore Alerta, qué mamador Alerta que me ponen contra un pobre perdedor Alerta roja en el trazo del campeón Contra Nacho que dice que es un dictador ¡Qué refrán! Es un dictador Y el que se la grita en el banco es refán Tiran refranes, se ponen refanes Yo improviso en un tacto como del surestilo ¡Refranes! Tancho la panza de la fea Como chica bruta No soy un falso, ¿me entendés? No soy un falso que hace hardcore para que gocen Toco la guitarra a los 40 Guns and Roses Pintolas y rosas El fracaso en el pasado Pero ahora no es mi esposa Mi disculpa, puta odiosa Se me agrupan Uno por uno, todos lo gozan Papo MC se lamenta Me ponen una Coca-Cola Yo soy la menta Explosión, la noción El fin de la tormenta La leyenda El rapero que más representa Soy la leyenda y no Will Smith Soy la leyenda de Argentina Papo MC Así que no, guacho Nacho, sí Hijo de puta Dos minutos de cojín Tiempo 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 ¡Gracias!